Ana Silvia García, por supuesto, ya está un día en la vida. De cómo estás, hermosa. Hola. De eso, de eso. Muy buenos días a todos. Yo me paro, pero con mucho gusto. No te vayas a parar tu nosa, no olvídalo. No, bueno, con estos tacones. Sí, yo me imagino. Si te ando del mismo tamaño, ¿no? ¿Qué nos haces esta mañana? Esta mañana, como lo prometimos, vamos a hablar de la futura Primera Dama de México. La futura Primera Dama de México, Angélica Rivera, qué bárbaro, qué chula. Rivera Hurtado. Rivera Hurtado. Dicen que es la más guapa de toda la historia de México, de las damas. De las primeras Dama. De las primeras. Pues yo creo que sí, Paloma de la Madrid no era una mujer muy guapa. Esta está muy bonita, tiene mucha clase, tiene una cara hermosa. Tengo el gusto de conocerla desde 1990, cuando hicimos alcanzar una estrella 2, que ella era parte de los muñecos de papel en aquel entonces. Cuéntame cómo comienza su carrera, Angélica. Pues precisamente, como dices, que es una muñeca, ella empieza en un certamen de belleza, que no sé si te acuerdas, el heraldo, el rostro del heraldo de México. Sí, claro que sí, de ahí surgió Verónica Casas. Y Logan, sí, 17 años tenía cuando entró al concurso y así empieza su carrera. Y después viene una situación que lo mete, ahora sí, que le empezó a acelerar muy fuerte todo en cuestión de telenovelas, ¿no? Sí. Fíjate que el parteaguas de la carrera de Angélica Rivera fue la dueña, ¿tú te acuerdas? Me acuerdo perfectamente de la dueña. Fue cuando se dio a conocer más porque había hecho, había tenido participaciones antes, pero no había brillado tanto como en la dueña. Y en la dueña ya pues ahora sí conocía por todos. Ahí es donde le gritan, ¡Gaviota! No, la dueña es antes. La dueña es antes. Ándale, y todavía antes. Te acuerdas, no sé si tú te acuerdas, una novela que protagonizó Lucero hace poquito, hace como unos dos años. Bueno, esa fue la repetición de la que hizo primero Angélica Rivera. Primero la hizo Angélica Rivera. Primero Angélica Rivera y luego la hizo Lucero. Y después hizo la de famosa Gaviota. Y luego la Gaviota que fue la última novela que estuvo grabando y ya yo creo, después de la Gaviota que fue Destilando Amor la novela, ya no hizo más que participaciones de conducción y... Yo me acuerdo de Enalcanzar una estrella y te estoy hablando de 1990, yo creo que fue la primer novela donde ella se da a conocer muy chiquita, muy jovencita, muy bonita, muy bonita. Yo recuerdo que hasta fuimos a hacer un comercial a Acapulco. Era verdaderamente espectacular, simpática, muy agradable. ¿Y qué pasa con su vida personal después? Cuéntanos. Pues después de Destilando Amor empieza su romance con Enrique Peña Nieto, como todos sabemos, y decide alejarse un poquito de la televisión para dedicarse a su familia. Tienen un noviazgo como por un año y luego se casan. Y pues ahora sí que es ama de casa y... Tenemos imágenes de Enrique Peña Nieto precisamente con ella para que podamos ver. ¿A ti qué te parece esta situación? ¿O se te hace una estrategia esta que llevaron a cabo? Fíjate que en un principio no, en un principio yo decía qué linda pareja y qué coincide... O sea, como dije, ay, qué lindos, ¿no? Que se enamoraron, los dos muy guapos, los dos muy inteligentes, ella por su lado y él por el de él, de política. Pero luego ya conforme se fueron dando las cosas y los rumores que fueron apareciendo, pues ahora sí ya es como... Qué bárbaro. Bueno, será la próxima... Son rumores. La próxima primera dama. ¿Qué más nos cuentas de ella? ¿Se casó primero con...? Se casó antes con el güero Castro. Ajá, el hermano de Verónica. El hermano de Verónica. Pues mira, todo coincide. El rostro del heraldo, que fue Verónica Castro, después ella fue el rostro del heraldo, se casó... Una cadenita. ¿Y cuántos hijos tuvo ella? Tres, tres niñas. Tres niñas. Y ahorita pues ya tiene los de Peña Nieto, que es una familia. Ya tiene un familión. Un familión. Tú que definitivamente está guapa, ¿no? Definitivamente está guapa. Tiene mucha clase, yo creo que... Clase, talento. La estamos viendo en pantalla en algunas escenas donde está cantando. Se ve muy bonita cuando está cantando. Sí, yo no sabía que cantaba. Después de la novela la hicieron como... Ajá, la lanzaron así. La lanzaron. Fuerte. Pero fue lo único que hizo, lo último que hizo. Después de la novela esa estuvo haciendo un programa especial que se llamaba Para Siempre, que fue como la despedida... Bueno, un homenaje que le hicieron a Vicente Fernández, que fue lo último que hizo. Hermosa compañera, muy bonita. Vamos a escuchar un poquito de la gaviota, vamos a ver cómo va a ser play. Ay, Vicente. Vamos a ver cómo canta. ¿Qué tal canta? Adelante mi gaviota hermosa. A ver, vamos. Sin importarle ni siquiera tu dolor. Me gusta más de Primera Dama, ¿eh? Me gusta más de Primera Dama. Oye, que se aviente ahora el himno nacional. Me gusta más de Primera Dama que de cantante. ¿Qué opinas? Sí. Está bonita. Lo está haciendo bien. Lo está haciendo bien. Vamos a ver qué tal trabaja a la par con Enrique Peña Nieto. A ver qué tal nos va. Ojalá que haya un balance en nuestro México, que eso es lo más importante. Definitivamente es algo extraño. Muy querida. Pensando que sin lugar a dudas fue una pieza clave en la carrera y en el triunfo y en la... Bueno, pues... Toda esta trayectoria que se ha tenido la campaña de Peña Nieto, si no hubiera sido por la gaviota, yo creo que hubiera sido difícil que ganara. Pero yo creo que por eso sí le dio la oportunidad. Estrategia o no, les fue bien. Les fue muy bien. Queridos amigos, ella es Ana Silvia García, por supuesto, un día en la vida. Ahí estamos viendo su Twitter para que se comuniquen con ella a través de Twitter, ¿no es así? Sí, para que nos manden sugerencias de quién quieren que hablemos. Si quieren que hablemos... Ándale, sería con mucho gusto y también podemos hablar. Mira, ahí estamos viendo el Twitter de Marcos Valdés. Marcos, guión bajo, E, guión bajo, Valdés, para que por favor nos escriban. Tenemos uno de Alegre Despertar también, ¿verdad? Sí, tenemos uno de Alegre Despertar, es arroba AD de Univisión 48. Que la semana pasada lo dije mal, pero ahora sí, este es el correcto, se los prometo. AD Univisión 48. AD Univisión 48. Si no, se pueden meter a nuestros Twitter si ahí aparece el de Alegre Despertar. El de Alegre Despertar para que nos mandes cualquier Twitter. Muchas gracias. Sí, los escuchamos con mucho gusto. La próxima semana, ¿sabes qué? Me encantaría que nos hicieras algo. Yo tengo una solicitud que nos estuvieron haciendo en Twitter constantemente, entonces yo quiero ver si nos puedes ayudar para que salga al aire. Claro que sí. ¿Te parece bien? Claro. ¿Quieren que nos pongas a Lucero? Claro, por supuesto. ¿Pero qué te parece si hacemos mejor la pareja, Lucero y Mijeres? Vale, de los dos. ¿Te gustan los dos? Claro, me encanta. Se te hizo bonita pareja, bueno, era bonita pareja. Sí, muy talentosos los dos. Bueno, queridos amigos, recuerden, recuerden, Ana Silvia García siempre un día en la vida de... ¿Quieren algún personaje en especial? Escríbanle en Twitter o en Facebook, que también estás ahí, ¿verdad? En Facebook también. Es el mismo, Ana Silvia G. Ahí los escuchamos. No se vayan, queridos amigos, señores, aquí en Alegre Despertar. Ana Silvia García, un día en la vida de Angélica Rivera. Muchas gracias. ¡Gracias!